Gracias. Bueno, como iba comentando, por mientras el lugar, pues es un lugar abierto, da la posibilidad de escaparse, en caso tal, cualquier cosita, pero Grandes Rocas, un lugar que me gusta por eso, hay unas rocas inmensas, bastante grandes, que le dan una belleza, pues, increíble al lugar. De hecho, hay una parte que se une a unas rocas grandísimas que uno le da como por el medio, entonces, pues, ya se divierte uno en ese lugar. Y esta ya sería la última parte, la de 60 metros, uno termina aquí, uno termina aquí, 60 metros, una pared bastante grandecita, el caudal se concentra solo en una parte, y, bueno, al final, para refrescarse, da el chance de hacer un saltito, aquí a la izquierda, donde estoy yo aquí parado, para, esta fue la segunda visita, ya, pues, ya iba a refrescarme y, bueno, para abajo, para el agua, este es en Coclé. Y, bueno, el cañón, el cañón del misterio, bautizado así por, por todo el misterio que fue llegar a este lugar, este lugar es, pues, bastante virgen, bastante, bastante virgen, uno de los locales, pues, lo conocían, pero, teniendo en cuenta las dificultades que pensaban tener este cañón, me contactaron a mí, que ya sabían que, pues, hacemos esto del cañón y, bueno, los compañeros locales me contactaron, ellos hacían algo de rapel, y, bueno, las personas, pues, han ido viendo la actividad acá en Panamá, que la hemos estado desarrollando, y ahí me escriben, y que, hey, he visto que están haciendo esto, conozco tal lado, vamos a ir, esto, y, bueno, ahí fue, ahí fue donde tuve la invitación para llegar a este lugar. La aproximación corta, donde uno deja el carro, 15 minutos, 8 rápeles, 4 saltos, algunos rápeles los puedes saltar, algo, si quieres, son rápeles de 10, 15 metros, la mayoría. La última parte explorada, termina una de 65 metros, pero, nuevamente, el clima no nos convence, bueno, ya estaba comenzando a lloviznar, entonces, pues, decidimos, en el último rápel de 65, abandonar la ruta, pero, en esa ruta de 65, esa ruta le sigue, pues, allá abajo hay más cascada, más cañón, se encierra bastante, como pueden ver ahí en la foto, es uno de los pasillos de donde termina el rapel, y queda aquí un pasillito bastante bonito, y ahí uno sigue, a la siguiente, por favor. Y, bueno, aquí es donde se comienza, aquí, pues, uno hace el destrepe, el primero hace el destrepe, mira la poza, todo está bien, y, bueno, aquí uno hace un salto, como le decía, este es Inveraguas, también, el lugar volcánico que le contaba, y, ve nada, el color de agua es característico de esta zona, ese color es bien, bien bonito. Entonces, aquí sería, uno va caminando, los rápeles, de entre un rápel al otro rápel, es casi nada, o sea, es un cañón de que es, eh, rapel, descenso, 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 y así, y así uno se va. Y algunas partes se encierra bastante, como, como la parte aquí, el de la, el de la derecha, que es, es un pasillo, eh, para mí, una de las partes, una de las sesiones que me gustaron más esa ruta. Y, se encierra ahí bastante, esta es una parte de arriba. Yo, cuando llegué a ese lugar, y yo veo eso, yo, ay, a la concha, eso sí está bonito. Y ya, pues, en la parte de la derecha, es una, es una fotografía ya de, cuando tú sales de, de este estrecho. Y, nada, no, no caminas ni un minuto cuando ya está el otro descenso. Que es la, una de las cascadas, pues, eh, aparte de la sesenta, de la sesenta y cinco, una, la más alta, en la foto de la derecha, se ve allá al fondo, ese hilito blanco que se ve, no, la siguiente, ese hilito blanco que se ve en la foto de la derecha, eh, uno de los, de la otra, la, como se puede decir, el segundo más alto, por ahí, 25 metros, alrededor, bastante fuerza de agua, porque sale del estrecho, de un estrecho también, y va ese caudal, ese embudo que va con toda, y, bueno, el siguiente de esas, viene un pocito, y después el pocito viene esta, esta caída de agua, un poco más pequeña, ya bastante pequeña, que, pues, ahí uno va destrepando, el primero destrepa, mira la cosa, y ya lo otro, chumbulón, para el agua, salto. Bueno, ya, pues, lo que uno ya tiene experiencia, pues, a saltar, pues, con buena técnica, y teniendo cuidado. Bueno, esta foto es desde la parte arriba de, de la, del, del, del hilo blanco que se veía, uno termina, y se ve, uno cae en la, en la posita esa que se ve al final, en la posita, para después darle a lo que le decía el salto, y ahí nuevamente caminar casi nada, de verdad que esta, de una cascada en otra, no demora ni un minuto para bajar, y ya, pues, aquí es la cascada donde uno baja, y uno queda ya en el pasillito de la primera foto, de la dispositiva, una pared, literal, una pared de, de roca, pared, pared, uno hace el descenso, y ya, pues, ya hay uno, ya, después uno viene en el pasillo de la, de la, de la presentación, y viene ya la de la de 65. Ya en la de 65, la vez que estuve explorando, ahí sí, aquí queda el pasillo, ajá, terminas el ráper de la pared, y quedas en este pasillo. En este pasillo le dicen el pasillo de la iguana, que había bastante iguana a la vez que se visitó, bastante, bastante iguana, por ahí tú tienes que ver algún criadero o algo por el estilo. Ya en la de 65 sí no le tomé fotos ni nada, porque, bueno, ya estaba comenzando a jovenar un poco, y bueno, siempre priorizo bastante lo que es la seguridad cuando estoy en alguna exploración, o cuando estoy en una, en una cañoneada. Entonces, pues, ahí, ahí hicimos la, evacuamos, y es una de las tareas pendientes que queda por regresar, a disfrutar de nuevo ese lugar que está bastante, bastante bonito. Este lugar, una de sus características es que cuando, cuando vas a comenzar este cañón, uno llega en el carro, hay una planicie, una planicie, tú ves esa planicie, tú dices, ahí no hay nada, aquí no hay nada, nada, nada. Pero entras un arroyo, y el arroyo literal se va entrando, se va entrando en la tierra, en literal la tierra entre las montañas, y están estas, este circuito de cascadas bastante bonitas, y de una a la otra, como le comentaba, no hay casi nada de tiempo. Uno termina un descenso, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Entonces, es bastante consecutivo. Y, bueno, eso era más o menos lo que teníamos preparado un poco del montón de lugares que, bueno, teníamos por acá, por Panamá. Ya que, bueno, Panamá, una de las cosas que nos decidió entrar al deporte es eso, que, pues, veíamos que en Panamá hay bastante ríos, y decíamos, bueno, aquí hay potencial bastante para lo que es la práctica del cañón, y bueno, ahí comenzamos con nuestro ciclo de formación con los profesores, con los profesores de Colombia en Caños, que les queremos agradecer, pues, todo el apoyo, siempre han estado ahí. Igual que los compañeros de Costa Rica, siempre nos compartimos ahí videos, técnicas, y conversamos. Como dicen los profesores, pues, se ha hecho la familia cañonera entre Panamá, Costa Rica y Colombia, pues, bastante fuerte, bastante unida. De hecho, cuando hicimos la apertura hace unos meses del primer cañón aquí en Panamá, vino un compañero de Costa Rica visitando a hacer parte y conocer el lugar de Panamá. Y agradecerle a los profesores y a los compañeros por el gesto. Y también, no quiero despedirme sin antes decirles, pues, que Panamá, bueno, a pesar que estamos toda esta situación que no se puede viajar, pero cuando pase todo esto, Panamá tiene las puertas abiertas, nos pueden contactar en las redes, en Facebook, Instagram, como Cañón en Panamá, o, bueno, en el Instagram de Rock Cañón, nos pueden contactar. Próximamente estamos trabajando en un proyecto, bueno, que estábamos trabajando en el proyecto, pero, bueno, la situación nos paró un poco. Estábamos haciendo lo que es la página web de Cañón en Panamá, donde vamos a subir ya más rutas por las provincias, las rutas que hemos explorado, las que tienen buen potencial para la práctica, para cuando alguno nos quiera visitar, pueda ver y decir, ¿qué tal esta ruta? Y, bueno, ahí vamos a tener una información ya completa, vamos a tener el croquis, mapas, y, pues, una información bastante común. Visitar y tengan la mayor información posible, siempre, eso, invitarlos a conocer, somos un país abierto, somos personas, disfrutan mucho de la actividad, disfrutan compartirla, y, bueno, la invitación la tienen, cuando decidan, pues, visitarnos, quedamos las puertas abiertas, y, bueno, agradecer a mi equipo de trabajo, que sería Diomedes Mujica, que es el que me ayudó con la elaboración de la presentación, ya que, ahorita donde me encuentro, pues, se me hacía un poco difícil realizarla, y, bueno, agradecer también a nuestro médico del grupo, Eric Lazo, pues, que conoció la iniciativa de Cañón en Panamá, también quería disfrutar del Cañón en Panamá, y, como lo hemos dicho, pues, somos personas abiertas, y, pues, se incorporó a nuestro grupo, también a Rogelio, Rogelio Baría, también parte del grupo, que entre Rogelio y yo fuimos como que los fundadores de hace un tiempito, ya, en abril del año pasado, de lo que fue la iniciativa de este grupo, este grupo cañonero que disfruta bastante todo lo que es el tema del cañoning, de la montaña, porque no solo hacemos cañoning, también, pues, hacemos un par de escaladas, trekking, y, bueno, de todo un poquito, pero cañoning, personal, mi pasión. Rob, muchas gracias por esa presentación, Panamá, otro destino virgen. Latinoamérica está enterita, crudita para todos nosotros, por favor, COVID, vete de aquí, déjanos en paz, queremos salir a la montaña, hay mucho por explorar. Sí, sí, le paso la palabra, y espero que hayan disfrutado. Saludos. Gracias, Rob, gracias a todo el equipo, Dios medes, al doctor Eric, y a Rogelio por ese emprendimiento. Vamos a cerrar, entonces, con nuevamente Colombia. Vámonos nuevamente al sur, con Caquetá Adventure, otro miembro de la asociación, líder, enamorado, apasionado, instructor, Liber Romero, tiene la palabra. Un abrazo para Ronald, tu hijo, otra familia, en este caso, padre e hijo, enamorados de la aventura, y de esta gran pasión que todos compartimos, y por eso seguimos aquí, después de tres horas y media, sentados, escuchando y disfrutando de este viaje. Liber, tienes la palabra. Gracias, buenas noches para todos, compañeros cañoneros. Gracias, profe Rafa, por esta oportunidad, y nuevamente, nuevamente, felicitar a todas las personas que han aguantado hasta esta hora. Son tres horas hablando de cañón, pero ha sido espectacular darnos este viaje por toda Latinoamérica. Un saludo, un abrazo grande a todos, John Aldana, Juan, La Flaca, a todos los que nos están escuchando, miembros de la Asociación Colombiana de Exploración y Descenso de Cañones Colombia en Cañón. Sí, quien les habla, Liber Romero, miembro de la asociación, instructor de la Asociación Colombia en Cañón, la asociación que ha hecho una tarea ardua en nuestro país por fomentar esta actividad y que ha hecho una tarea de unir cierto, unificar esta linda actividad en Latinoamérica. Bueno, pues contarles que en la noche de hoy voy a hablar específicamente de nuestra actividad que hemos ejecutado en el sur de Colombia. Nuestra agencia Caquetá Adventure es una agencia especializada en el turismo aventura y se ha enfocado en la parte de formación. Estamos ubicados en el departamento de Caquetá, quiero mostrarles aquí a mi equipo. Somos un equipo que nos hemos unido como familia, somos una familia de cañoneros. Como lo decía Rafa, mi hijo, que lo encuentran en la parte de abajo, frente a su pantalla en la parte izquierda. Nos hemos unido con Joan Luis Aro, su esposa, su hijo también, aquí en la parte de abajo. La empresa se ha caracterizado por tratar de fomentar esta actividad y tratar de sacar nuevos talentos en esta región del Caquetá. Como pueden ver, toda nuestra base de empresas son jóvenes, talento desde los 16 años hasta los 19 años. Tenemos actualmente 21 chicos que están siendo formados en nuestra agencia aquí en en el sur de Colombia. Contamos con todo lo legal como empresa. Hemos estado organizando ciertas cosas ya para la reapertura y reactivarnos en el tema de cañon. Aquí tenemos algo en nuestros niveles con apoyo a nuestra escuela Alma Mater, que es la Asociación Colombiana de Exploración de Cañones, Colombia en Cañon. Bueno, pues nuestra agencia y nuestra empresa se ha puesto la tarea de llegar a rincones de esta zona tan azotada por la violencia de nuestro país. Caquetá, pues las noticias no son muy favorables. Hace unos años atrás se hablaba de mucha violencia y había sido cuna de muchos conflictos armados en Colombia, pero hemos tratado y nos hemos puesto la tarea de, como ustedes ven aquí en las imágenes, llegar a las zonas campesinas, a los jóvenes, a los excombatientes de las FARC también, estarlos formando en esta disciplina del cañon y tratar de cambiar fusiles por cuerdas y cascos. Les cuento un poquito dónde estamos ubicados. Aquí en nuestro mapa de Colombia, en la parte sur, somos la puerta de oro de la Amazonía. El Caquetá es un departamento extenso, tiene el municipio más grande de Colombia, con el nombre más hermoso de toda Colombia, que es Belén de los Zandaquíes. Aquí puedo mostrarles un poco, que lo contaba John Aldana hace unas horas, de ese privilegio que tenemos por nuestra geografía y nuestra ubicación en esta parte sur, por hacer parte de esta cordillera oriental, a la cual somos bendecidos con esta cantidad de agua. Nuestro departamento es todo esto y obviamente lo acobija toda la cordillera oriental, donde la parte norte de nuestro departamento, esta que estoy señalando aquí, es la más privilegiada en temas de cañones. Se divide en tres zonas para rutas, que es la ruta sur, como lo muestro, la ruta centro y la ruta norte para hacer el turismo aventura. Bueno, parte de la gastronomía caqueteña, quiero contarles que se basa mucho en los frutos amazónicos. Tenemos aquí el chontaduro, tenemos el copo azul, tenemos una fruta también que se llama la cocona, que es un lulo amazónico, el arasá, el pescado es fundamental, la carne, somos muy carnívoros, hacemos el puerquito también asado a la vara, la carne a la mamona, la llanera, como le llaman algunos. También tenemos privilegio por su zona también que pues es ganadera, tener la marca propia de queso, que es queso del caquetá. También tenemos, contamos en nuestra gastronomía un poco de estos platos, pues como se pueden decir por ahí, exóticos. Aquí tenemos un poco de las chisas que proban en esta tierra tan hermosa. Caquetá, una imagen que les dejo acá, esta es una incrustada en medio de seis parques nacionales que nos rodean, el principal y el más hermoso que es Patrimonio de la Humanidad, cierto, que es la Serranía del Chiribiquete, entre otros, el Parque de los Huacharos, el Picachos, el Indiguasi, etcétera. Dieciséis ríos y dieciséis municipios que comprenden esta tierra tan hermosa, que fue azotada por la guerra y que en estos momentos pues está saliéndole avante, siendo uno de los destinos emergentes en todo el país. El destino nuevo, por mostrarlo así, porque somos nuevos en el tema. Lo que se ha logrado hacer en temas de turismo-aventura es gracias a la Asociación Colombian Cañón, que nos puso acá, dio su grano, su voto, su aprobación y nos puso aquí a trabajar arduamente. Actualmente, esta región tiene la mayor cantidad de cañones en todo Colombia, treinta y dos explorados y equipados. Treinta y dos cañones, los hemos calificado y aquí les muestro un poco de la calidad de nuestras aguas y escenografías. Cañones para novatos, gélites, expertos, cañones fuera de serie, desafíos y travesías. Cañones de medio día, de un día entero, hasta de cinco días de expedición. Son hermosos cañones y lo que nos falta por explorar, que es una tarea grandísima que tenemos todavía como escuela, de seguir formando y seguir aportando a esta noble causa, que es el cañón en Colombia. ¿Qué somos? Somos parte del piedemonte de la región andina hasta el corazón de la Amazonía. En medio de las dos montañas de la cordillera oriental, oiganlo bien, los llanos del Yarí y la selva de la Amazonía, ahí es donde nace este Caquetá. Una tarea ardua desde el 2017 hasta el 2020, donde hemos dejado ya un resultado favorable para el cañonismo en Colombia, un fomento y un aporte de 32 cañones explorados y equipados, todos con la ayuda de Rafa, Juan, Choche, que tiene su propio cañón aquí, por acá lo bautizamos, el cañón del Choche, Daniel, John Aldana, La Flaca, todos los que han aportado, también un cañón hermoso que lo hizo por allá, fue el primer hombre en llegar también con Joan Luis, nuestro queridísimo escalador también allá de Antioquia, que coronaron el cañón del municipio de Doncello. Bueno, aquí está la lista de estos cañones a disposición de todos ustedes, mostrarles aquí también un poco de fotografía profesional que fue tomada por el ente de John Aldana, al que le doy los créditos. Este es el cañón de la Diabla, es un cañón espectacular, Virgen, solamente se ha explorado un 15%, es un cañón que nos ofrece más o menos unos mil metros todavía por seguir trabajando. El cañón del Salto del Huinaima es un cañón que tiene unos 310 metros de trabajo ya realizado, con un salto grande de 87 metros de altura, ubicado en el municipio de Belén de los Andaquíes. Un poco de fotografía de nuestros compañeros de trabajo, las mulas y estos animalitos hermosos que abundan, abundan, prácticamente hacen la compañía y arman ese resto del circo que nos alegra la tarde o la mañana cuando decidimos explorar o descender los cañones. Un poco también de fotografía, de espeleología, tenemos cuatro escenarios de espeleísmo, muy hermosos, gracias a esa geografía exuberante de la cordillera oriental. Fotografías también, aquí un poco de cañones, el cañón del Niño, todo esto que estamos viendo aquí está en el municipio de La Montañita, que fue antiguamente un escenario muy, muy azotado por la violencia, y fue donde fue secuestrada Ingrid Betancourt, para que regresemos un poco a la historia atrás, pero hoy por hoy es una maravilla, es un paraíso natural. Aquí tenemos el cañón de Valdivia, una fotografía en un cañón muy cerrado, muy exigente, técnico, de 230 metros, con 7 largos. Aquí una fotografía de mi hijo, un cañonero que también ha sido formado, y sus papás y profesores, Rafa y John, Juan, Choche, es aquí una fotografía de él. Este es el cañón del añallacito, el que yo le decía hace un momento que unos cañoneros que nos visitaron en la apertura de un evento tan importante como fue el séptimo encuentro nacional internacional de cañón, que fue ejecutado aquí en nuestro departamento, perdón, y pues una fotografía de este salto, también tiene un 15% explorado, nos esperan alrededor de unos 2.000 metros por explorar. Avanzamos, fotografía también del cañón de Luna Bella, un cañón espectro bonito, Ivonne, su esposa, de uno de los tiros, de los siete tiros que tiene el cañón del Sábado, un cañón escuela, para nosotros es el cañón escuela, es un cañón muy, muy divertido, muy hermoso que tiene todos los juguetes. Fotografía de nuestro cañón escuela, aquí lo señalo, es un cañón muy hermoso, muy tranquilo, 230 metros, siete largos, desde la cabecera, la aproximación es de 15 minutos, pero es el más rápido que hay en todo Caquetá, tenemos algunos de aproximaciones de cuatro horas, dos horas, una hora, un día o dos días. Y bueno, una de las repisas hermosas para tomar fotografía. Mostramos aquí también la base de alguna de las repisas, como esta fotografía, y el final de este cañón de escuela que tenemos llamado el Sábado, en Puerto Rico, de los amigos Puerto Rico Cañón, en que se ubican allá también. Cañón como este que estoy señalando, que es el cañón de la avispa, un cañón técnico, el único que cuenta con certificación de calidad en nuestro departamento, dirigido por Daniela Chaparro y Miguel Murcia. Una cabecera de un cañón también muy exigente, el Cañón del Salado, en el mismo municipio de Puerto Rico, es el cañón que más les gustó a los brasileros, a un inglés que estuvo allí, y al equipo de españoles. Puerto Rico también, David Flores de Jesús, ha sido un compañero arduo en estas exploraciones en Colombia, lo conozco o lo distingo hace cuatro años, cuando llegó aquí con cabra a Colombia, me encontraron en el Tolima. Cabecera de ese cañón, uno de los siete largos también que tiene este cañón, 110 metros este salto. Fotografía, un poco, tenemos rafting también, siete ríos hermosos, el río Pato, de clases 5 y 4, ríos 3, 2, técnicos muy buenos para hacer rafting también en nuestro departamento. Contarles un poco de rafting, cañón y espeleísmo, para que sepan que somos biodiversos, somos de la avispa, una base de uno de los tiros de la avispa al segundo, rafting también en el río Fragua, Chorros, un río muy técnico. Está una de las cabeceras del Cañón del Duende, en nuestro cañón de operaciones actualmente, por nuestra agencia, el rafting también, una visita que tuvimos en el año 2017, un evento grande de rafting que hubo aquí en Caquetá. Y bueno, los dejo con un poquito de video, tenemos problemas de audio, me tengo que conectar desde el celular, poner a reproducción desde el computador, pido disculpas, y de producción porque tuvimos un problema con nuestro computador, hicimos este video juntando un poco de aquí y de allá. Gracias. Aguas cristalinas, como lo pueden ver, el salto Vinaima, lo voy a relatar un poco de este video. Belén de los Andaquíes, el municipio con el nombre más hermoso de toda Colombia. San José del Fragua. Oh, oh, creo que se ha parado el video. Se paró el video. No fuimos, no salimos. Sí, nos salimos, un problema ahí del video. Bueno, regresamos. Estaba mostrándoles un poco ese video, junté un poco de imágenes. No hablo específicamente de un cañón por tratar de mostrarlo. Hablo de muchos, entonces por eso compartí algunas de las fotografías con el permiso de todos ustedes, porque pues sería muy extenso con todo lo que tenemos actualmente. y lo que nos falta y para lo cual sigo invitando a estos cañoneros que lleguen a Colombia, que también echen un vistazo aquí al Caquetá. Aquí están nuestros, voy a compartir, voy a mirar, voy a compartir esta pantalla. Miran la pantalla. Sí, se ve. ¿Listo? Sí, adelante. Aquí están nuestros datos, información de contactos. Como les decía, enfocarme en un solo cañón sería muy extenso, porque hay muchos y todos son más importantes, todos son muy hermosos y todos tienen algo que ver. 32 Cañones, que ha sido una tarea árdua y con el apoyo de la Asociación Colombia en Cañón y es un honor para mí pertenecer a esta asociación, ser un alumno, ser privilegiado de ese fomento como escuela que lo ha hecho reconocido en toda Colombia. Algunos no reconocen nuestro trabajo, pero Rafa, John, La Flaca, Juan, Choche, Monqui, Daniel, todos aquellos que nos hemos puesto la camiseta por tratar de difundir esta actividad tan bonita y empapar a otras empresas y que de pronto decían, ¿yo qué hago? Rafting, rappel, parapente, se han unido al cañón y se han quedado con nosotros y siguen ahí luchando con esta actividad tan hermosa. Las mejores deseos los espero en nuestro Caquetá. Aquí seguimos haciendo esta bonita tarea con mi familia, mi hijo, Ronald Alejandro, que es uno de los cañoneros, nuestras parejas, nuestros amigos, bueno, todos nuestros hijos adoptivos que también nos escuchan. Y bueno, seguimos con esta tarea. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Oliver, muchas gracias por esa presentación. Muchos cañones para conocer. Puedes salir de la pantalla. Muchos cañones para conocer, para disfrutar. Cierro. Cerramos este ciclo. Nos quedó faltando Argentina, que ya son las 11 de la noche allá y no se pudieron conectar. República Dominicana estaba en elecciones políticas el día de hoy y tuvo inconvenientes. Así que quedamos pendientes para una próxima invitación, ver más cañones, más lugares. Gracias a nuestro compañero Alex Avedra Choche. Gracias a los compañeros de Costa Rica. Néstor, ¿te diste cuenta que en Panamá nos tienen escondido un montón de cañones que no nos querían mostrar? Ya lo vamos viendo, ya lo vamos viendo. Marisa Rodríguez está sonriendo por ahí. No sé de qué, qué estará pensando. Cada quien, cada quien con su picardía. Panamá trae los suyos. Gracias a todos por participar, por la paciencia. Ánimo, ánimo. En nombre de Cepocá, en nombre de la asociación, en nombre propio Rafael Verdugo, quien es un enamorado de esta actividad. Y aunque muchos no lo entiendan y no lo sepan, sacrifico parte de mi tiempo con mi hijo, de compartir en mi hogar, por crear este espacio. Sacrifico con todo el amor y la pasión que tengo por la actividad. Mucho tiempo, mucho tiempo para que ustedes se conozcan, ustedes se integren. Los que son empresarios, ofrezcan su servicio. Los que son aventureros, puedan conocer otros lugares del mundo. Los que pueden mostrarse, lo hagan. Los que no, yo abro la puerta. Y seguimos enseñando, seguimos apoyando. Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia. Gracias, Argentina. Honduras tampoco se pudo conectar por problemas técnicos, se disculparon. Y espero reciban con gran cariño una próxima invitación. Una feliz tarde, feliz noche para todos. Muchas bendiciones, muchos saludos. Mucha alegría. Y ya rápido, ya casi vamos a salir de extremo por la montaña. Bendición para todos. Gracias, gracias, Rafa. Gracias a todos. Gracias a todos. Saludos a Venezuela. Bendición de sus casas. Dónde está ese Hernán perdido de copete. Saludos a los h sonra de Venezuela, con todas. Así es. Monstruos de Río Monstruos de Río Así Saludos, saludos Un lujo, un lujo estar aquí No se quieren ir Chao, chao, chao Chao a todos Marisa habló por fin Marisa habló Hernán, bendiciones, saludos No me quiero ir Se les quiere Besos